Mira cómo se ve, también piensa que hay algo, espéame solo. Lamento que siempre estás siendo intimidado. Cuando estás con amigos que están en tu contra. Que tengo que irme antes de que alguien nos vea. Tengo que decir inmediatamente, Medina. Hola chicas, ¿cómo están? No me hablas. Sabemos exactamente dónde estabas. A veces los odiamos. No sé, pero él no tiene amigos. ¿Qué está pasando aquí? Otros ya no me hablan. ¿Por qué? Porque soy amigo de Mira. Eso no está mal. Solo porque si Spence está a su vida y no tenga a nadie. Eres algo muy especial, yo hablo con ellos. Sí, ok. ¿Por qué no nos gusta? No tiene amigos ni familia. ¿Por qué no hablas con él? Entonces tiene guesca amigos. Entonces tiene guesca amigos. Tu tienes un RAVI. Me gusta. Y es un RAVI.